Durante el claustro solemne que resumen distinciones con decoraciones y medallas, los logros del colectivo de profesionales en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma se reconoció con el sello 40 aniversario de esa institución a profesores y fundadores en ese centro docente e investigativo que este 20 de diciembre arriba las cuatro décadas de su creación. Por sus logros en la asistencia médica, la comunidad universitaria confirió la condición 40 aniversario a varios centros hospitalarios, entre los que destacan el clínico quirúrgico Celia Sánchez Manduley, el Manuel Fajardo Rivero, Fidel Valle Ramos y hermanos cordobés de este costero territorio. Igual estímulo recibió el Hospital Carlos Manuel de Céspedes y el General Milanés, pertenecientes a la capital provincial, así como las empresas farmacias y ópticas de laboratorios farmacéuticos líquidos orales, las facultades de ciencias médicas de ambos municipios, la Universidad de Granma y doctores destacados del ámbito docente en el sector. La medalla Manuel Pitti Fajardo se otorgó en el acto a quienes sobresalieron por la ética y la responsabilidad y docentes, trabajadores administrativos y de servicio con notable trayectoria recibieron el premio del rector en las categorías de profesor integral, investigador, profesor joven, trabajador administrativo y de servicio. Los premios colectivos fueron para las carreras de medicina de las facultades de Bayamo y Manzanillo. Otros méritos forman parte desde ahora de la historia de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, una institución que destaca en Cuba por la profesionalidad de sus maestros, formadores de valiosos galenos. En Granma, Pedro Zamora y Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.